Mi nombre es Emilio Gustave, bienvenido al show Paddy TV. Ay, 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 qué flores, señores. Bueno, Emilio, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Gracias, gracias, gracias. Todo bien, gracias a Dios por estar aquí. Qué bueno. Primero, háblanos un poco de esa experiencia allá en Japón. ¿Qué nos puedes decir de ese béisbol de allá? Mira, cuando yo llegué allá, el béisbol de allá es totalmente diferente. Ah, como yo lo venía diciendo en una entrevista anterior, que allá, aquí, tenemos a alguien que nos prepara el terreno después que vaciamos, pero allá nosotros tenemos que preparar nuestro terreno nosotros, recoger la bola. Es totalmente diferente al béisbol de aquí, más duro, ¿entiendes? La comida. ¿Qué es lo que tú comes? Dame la luz de eso. ¿Qué es lo que tú comes? ¿Qué es lo que se come en Japón? Mira, cuando yo llegué, me dijeron, te vamos a poner a comer lo tradicional de aquí, que es rame. ¿El qué? El rame. Ah, pero eso no lo que comes en aguto. Sí, no, no, no. Y allá también se come lo que tú quieras. El arroz es buenísimo allá, ¿me entiendes? Son varias combinaciones que son raras, pero saben bueno. ¿Saben bueno? Sí, buenísimo. No sale un murciélago con una vaina jaja de esa para comer. No, 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 no. Es broma, después la gente de Japón me manda a reportar. No, 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 no. Pero ya que estamos en materia, ¿qué significado tiene estar con las estrellas orientales? Para mí, ¿qué te digo? Lo mejor, una de las mejores cosas que me ha pasado en mi vida. Una gran experiencia, compartí con muchos veteranos, he aprendido muchas cosas en el transcurso del tiempo. Me he hecho mejor persona, tanto en el terreno como fuera de ella, ¿me entiendes? Porque he visto cómo ellos se comportan en el terreno y fuera del terreno. Y también he llevado eso. ¿Y qué tú has aprendido de lo que tú dices? Que tú dices que has aprendido mucho. Dámelo de eso. Mira, candelario, candelario, como robarle el tiempo a los piches, a los cerradores. Mira, ellos no cuidan gente. Los relevitas, ellos me dicen, ellos no chequean mucho. Si puedes con un buen brinco, vete. Tanto como cano en el bateo. Ahora mismo estamos trabajando en eso, ¿me entiendes? Y yo me siento que yo he mejorado un 100% a cuanto a eso. O sea, que tú vas a matar en Japón. Sí, sí, yo me siento bien, de verdad. Hay bobos en Japón. Pero grandes. Dile que hay más en los ojos allá. No, que ellos supieron que lo que es. Bueno, ya que hablamos nuevamente de Japón, los compañeros de allá, ¿hay dominicanos en el equipo que tú estás? ¿Quiénes están allá, latinos, que sean o no hay latinos? Sí, mira, en el equipo que yo estaba, estaba Israel Mota, de aquí mismo, de San Pedro. Jugó grande liga con los Giants. Ese fue uno que también me ayudó bastante. Cuando yo llegué, él me dijo, mira, aquí pichan diferente. Ellos te ven grande, moreno, y creen que tú la vas a sacar, van a poner dos estabios ahí y la vas a sacar. Y es verdad, como él me decía, oye, como me pichan a mí, así mismo te van a pichar a ti. Y yo veía como le pichaban a él y en realidad así mismo me pichaban a mí. Y del otro equipo era otro latino, que está con nosotros ahí, que es Remy Ramos. Y ya. Ah, perfecto. Y de, tú sabes que hubieron unos premios aquí de narradores y eso. Hay que ponerte entrevistas picantes. ¿Cuál es? No, oye, exceptuando el de las estrellas. No puedo decir de tu equipo, ese no vale. Dime cuál es el narrador tuyo favorito o la frase que más te gusta. La es la que te gusta a ti, a nadie te importa eso. Quitando, quitando. Quitando al de las estrellas. Ahí está, Franklin. Sí, mi hermano. Sí. ¿Cuál es la frase que te gusta de él? ¿Cuál es la más dura? No, pero ya tú mencionaste. Sergi. Come, come, come. Sergi. Sergi. Sí, sí, sí. Y también el del escogido. Ah, José Antonio Mena. Sí, ese. Dime cuál es el que... Cuando venía, digo la cosa y yo estaba ahí adentro. Y yo ahí mi madre, hay peligro. Hay peligro. Pero sí, toditos son buenos en cuanto a su trabajo. Mérito a quien se lo merece, ¿me entiendes? Y de las mujeres, ¿cuál es la que tú dices? Esa es la que estás rompiendo en el trabajo. Si tú superas, no he estado... Yo conozco nada más a Honey y he visto en las páginas que han aparecido otras mujeres ahí también. Ok. Y aparte ese de croneta deportivo y tajoni. Y no, no, no... No, no tiene mucho conocimiento. No tengo mucho conocimiento sobre eso. Ah, no, no, está bien, tranquilo. Pero vamos a hacer algo para finalizar. Yo necesito que tú cojas el micrófono y le mando un mensaje a la gente tuya porque, mira, te voy a hacer esto. A mí me pidieron que te entrevistara, pero hace rato. Sí. Yo nunca se me había dado la oportunidad, pero ya se dio. Bueno, decirle a esas fanaticadas que nos apoyen, que crean en nosotros, que nosotros en verdad estamos dando el 100% en el terreno sin importar el qué, la situación. Estamos por darlo todo. Queremos ganar todos los días, pero lamentando el caso que hay otro equipo que también compite, que nos tengan paciencia y vamos por encima y que nos apoyen al 100%. Gracias. Gracias.